¡Hola a todos! Sean muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Cocktail. Hoy vamos a regresar en el tiempo. Aproximadamente 1928, de la mano de las chicas de Carmich. Esta serie es que trata sobre la fraternidad de las mujeres y lo difícil que era para nosotros vivir en esta época. Vamos a recrear el trago que se ve en esta escena. Mirá. Esta canción me encanta, ¿la conoces? Bueno, pues si tienes un mal día te pones esta canción y todos tus males y te pasan. Vienes escuchando. Creo que las hay mejores que esta, pero si esta consigue que te olvides de tus problemas... ¿Cómo has conseguido salir del cuartel? Por la ventana. ¡Que dura es la vida del soldado! Menos nada que las noches son mucho más alegres. Venga, vamos a bailar. Para realizar el White Lady vamos a necesitar licor, ginebra, azúcar, clara de huevo, hielo y una rodaja de limón para decorar. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, podemos imaginarnos que estamos en el 1900. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana.